¿Qué haces ahí? ¡Hostia, hostia, hostia! Chicos, estoy aquí en la oficina, ¿vale? Que acabo de subir vídeos, por cierto Una cosa muy importante El 60% de lo que estáis viendo en mis vídeos No estáis suscritos, así que todo el mundo Que esté viendo este vídeo ahora mismo, suscribirse Y dar más de 15.000 likes en menos de 24 horas Y le hago una broma De que le robo el coche a Maki Man Así que está en vuestras manos Todo el mundo suscrito, que esté viendo ahora mismo este vídeo Suscribíos y 15.000 likes en 24 horas Y hacemos esa broma Vale, ya lo que iba, chavales Estos días se estaban notando cosas muy raras Entre Maki, entre Tati Y lo que vamos a hacer es hoy espiar Lo vamos a espiar a todo el team, a todo el equipo A Boris, a David también, si los pido los voy a espiar Pero ahora mismo ellos todos están ahí juntos Y vamos a ver qué dicen, vamos a ver qué pasa Porque están haciendo cosas muy raras Y no me están gustando, así que vamos a ver qué pasa Y ya sabéis, darle un buen like Y todo el mundo suscrito Vamos a ver qué tal Están por aquí Pero qué hace, tío O sea, qué está haciendo Así no me ve, claro Tío, tío, tío Tío, 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 tío ¿Qué está Tatiana? Tatiando ¿Para cuando vengan? Tatiando para cuando vengan el zombie Dice Está loco tío con el zombie, loco Poco el día con el zombie ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Has visto? ¿Qué haces? Soy un espartano Soy un espartano Cuidado, cuidado, cuidado ¡Lanza! ¡No, no, cuidado! Mi coche ¿Qué me da? Mira, mira, mira Tú estás ahí, ¿no? Ahora voy yo así, mira, mira Espera, espera, espera Lo he hecho mal, lo he hecho mal Tendría que haber atacado para allá Sí Bueno, da igual Da igual, ¿no? Y ella cogiendo el sol ahí Madre mía Tati se ha puesto aquí Está ahí, Tati Aquí ¿Y Maki? ¿Dónde está Maki, tío? ¿Cómo dice Tim? ¿Cómo dice Tim? La cama se está haciendo pis La cama se está haciendo pis ¿Qué tanto? Está cayendo agua ahí ¡Hostia, tú lo hiciste ahora! Salta como Timi ¿Qué? Salta como Timi Que salte como Timi, dice Que salte como Timi Que salte como Timi A ver Vente tal, ¿eh? Igualito, igualito que Timi Igualito que Timi, ¿eh? ¿Qué se va a tirar a la piscina? Que me tire Mírate Pero es que está fría, ¿no? Me va a tirar, ¿eh? Se va a liente ¿Quieres que vaya allí hacia ti? ¿Tiraste? ¿A qué quiere que vaya? Quieres que vaya hacia ti ¿Qué cuño? ¿Qué hace frío, eh? ¿Dónde está? Mira, me tiro A cambio de una cosa ¿De qué? Escucha De que te quites la toalla ¡Hola! Pero para quedármela yo Porque si no me voy a morir de frío, ¿sabes? Se tira a cambiar de la toalla Y se la va ¿Qué cuño? ¿Qué llevará la toalla, loco? ¿Sabes qué viene esta pasando aquí, tío? ¿Qué es esto? La de una ¿Qué hace frío, en verdad, eh? Que ya no hay sol, ya Mira Que lo sepas Me voy a tirar Pero es Sol Para quitarte la toalla ¡Hola, hola, hola, hola! Lo que acaba de decir Y voy a hacer una acrobacia Lo que acaba de decir Y Tati dice que vale ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? Pero yo no necesito la toalla O sea, ¿pero qué está haciendo Tati, tío? Aquí estamos jugando, ¿no? ¿Qué? Y se tira ¡Dios, por una toalla! Se acaba de tirar Para quitarle la toalla ¿Qué coño? Que no me pilla, que no me pilla ¿A respetar? No me moques Me estás torreando Ojo, ojo, ojo ¿Cómo se acerca tú? Ojo, ojo ¿Qué coño está pasando aquí, tío? A ver ¿Qué coño me está pasando, loco? ¿De qué te ríes? ¿Para? Vale, no entiendo nada De lo que está pasando O sea, ellos todos Son amigos Y están tonteando y todo O sea, no sé ¿Qué coño está pasando? Vamos a ver qué pasa La cámara Que se me olvidó la cámara, tío ¿Pero qué están hablando, tío? Me tengo que acercar, eh Es que no los escucho, tío ¿Pero qué coño está pasando, tío? Cuando esto se entere de aquí Va a flipar Y camino mucho más Y le dan a toalla Ahí viene, viene No, 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 no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vale, vamos pa' allá ¿Qué pasó? ¿Qué haces? No, ahí estás, tío ¿Eh? Aquí estoy Que tengo frío Estamos ahí en el sol ¿Qué hace frío? ¿Pero qué hace mojado, loco? ¿Eh? ¿Qué hace mojado? He tirado a la piscina, tío ¿Y ahora? ¿Tiene calor? ¿Calor? Sí ¿Y estás a ver solo ahora Porque hace frío? Sí Vale Vale Acabo de pillar Cómo me está mintiendo O sea, me está mintiendo Algo está ocultando estos dos Y no la verdad real Y no la verdad real O nuestra verdad Sí Me gustaría que me dijese La verdad real Pero no lo vas a decir Porque nos está escondiendo algo ¿Sabes? ¿Tú qué opinas? Yo pienso que algo trama No sé Algo esconde, ¿verdad? Sí Pero expresándolo Tampoco nos vamos O sea, no Entre que me aguanta el puño Cuando le iba a pegar Al payaso zombie Bro, bro, bro Están hablando de mí Diciendo Hostia, hostia La estoy liando Se está liando a mi padre Chavales, o sea No os podéis creer Nada de lo que estáis viendo Yo no soy el traidor Os lo juro Yo no soy el traidor O sea Bro Están hablando de mí O sea Algo me van a hacer Algo me van a hacer No me jodas, tío No me jodas No me jodas Yo Sinceramente Sinceramente Pienso que tendríamos que atarlo Lo atamos ahí Al Pero no a un rato Lo dejamos ahí Y si viene el zombie Que se lo coma A ver si A ver si verdaderamente Pues si es Si es que está compinchado O es que A ver si perdemos a uno No pasa nada Si es fix No pasa nada ¿Sabes? A ver que broma Obviamente no queremos matarlo ¿No? Eh Estoy en shock No me estoy creyendo Nada De lo que estoy escuchando Pero nada 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 No te frenas Por preguntar A ti no te gustaría que te ates O sea No sé ¿Qué coño? Claro que te ates no O sea Cualquiera nos cuenta ¿Sabes? No sé Yo ¿Qué te ates quién? Yo por ejemplo Que te ates No sé ¿Qué te ates para qué? No sé No sé A ver Hay distintos tipos De modos De ataduras No sé Están para el zombi Están para Para que no te muevas de ahí Para que no te escapes ¿Qué te ates? ¿Atares? O sea ¿Tú atarme a mí con esposas? Este Preguntando Nada más O sea No sé Poniendo nervioso Si me preguntas así Así una pregunta tonta Así no sé ¿Qué haces ahí? ¡Hostia! 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 No, no, nada Nada Estaba Grabando un vlog ¿Sabes? ¿Estás grabando un vlog? Sí No, coño Iba a avisaros a ustedes Me estaba grabando Estaba una conversación privada A ver Hablemos Hablemos Porque en tu fecha Estamos aquí hablando nosotros ¿Quieres ver el vídeo? ¿De cómo era un vlog? ¿De qué te ríes? Sí Vamos a ver Primero que nada Vamos por partes ¿Qué coño estabais hablando? Cosas nuestras Lo primero ¿A ti qué te importa? ¿Cómo que a mí qué importa? ¿Te importa lo que yo estoy hablando con ella? Es que hablaste también sobre mí ¿Sabes? O sea que nos estabas escuchando No, o sea No, no, no Desde la oficina se os escuchaba Sí, claro Como estamos gritando Nos escuchas desde ahí ¿No ves que hay una ventana? Sí, claro Aquí no hay ninguna ventana Venga, vamos para allá Y vamos a... Os lo explico ¿Para dónde? Para allá, para allá Vamos para allá O sea Mira, es el único sitio Donde nos está dando el sol Estamos tranquilos aquí y tal Sí, claro Y el... Si me tiros Es para quitarse la toalla Y... Explícame por qué nos estaba grabando aquí No, que se os escuchaba Estabas así súper pervertido Total, tío Pero porque estaba hablando un blog, tío ¿Qué? Y se os escuchaba grabando un blog ¿Grabando un blog? Sí O sea No se escuch... Es imposible que nos escuches No entiendo O sea, porque... Te estás muriendo las uñas Estás nervioso No, no estoy nervioso O sea Estabas así Estabas así en modo... ¿Te estabas tocando? No, no, ¿qué dice? ¿Te estabas tocando? No, no, o sea ¿Qué te estás tocando? ¿Estás loco? Sí, a lo mejor te estabas tocando Yo qué sé ¿Estás loco? No sé, pero ustedes dos Amarrar como esposa O sea... Pero entonces nos estabas escuchando No, no, no ¿Qué es lo que se oye? Es una pregunta no me de corriente Yo aquí te he... Yo aquí te he... Yo aquí te he esposado Y tú me has esposado también aquí Simplemente en plan... Y quitar la... Y quitar la toalla Y si voy a ir para quitar la toalla Pero porque tenía frío Escúchame, escúchame, escúchame O sea, empecé como un blog Y digo, pues le voy a espiar ¿Y esto está grabado? Sí ¿Y si lo borro ahora qué? No, 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 no lo borre No lo borre No lo borre Maki, Maki, no lo borre Maki, no lo borre Escúchame, esto es una conversación privada Maki, ahora sí Si lo borro lo puedo contar en otros vídeos ¿Qué vas a contar? Pues lo cuéntame Todo lo que he escuchado Lo negaré O sea, es que esto te llevas un rato enorme escuchando O sea, ¿me estabas escuchando o no? Voy a decir la verdad Lo llevo espiando desde que estabas en la... En la mesa... Eso, en... A ver, no te pongas nervioso Joder, en la cama elástica ¿Qué pasa con la cama elástica? Desde que estabas en la cama elástica Que yo estaba allí en la cama elástica y qué Ah, no, desde que estabas con el palo dando vueltas Porque antes también estabas muy juntitos Contando secretos y demás ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? Que yo esté hablando con ella Y que esté en la piscina No, las aplicaciones no tengo que darlas yo Tenéis que dar a ustedes dos ¿Yo? ¿Pero las aplicaciones a ti por qué? Estáis con las tonterías ahí No a mí solo ¿Pero qué? A todo el mundo que hay las aplicaciones a estas Pero, explícame, explícame qué pasa No sé, que no podéis estar tan juntos O sea, no podéis ¿Es porque hay quien nos lo prohíbe? No sé, no pueden O sea, no pueden ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos? No podéis ir tan juntos Y tanto secretismo, no sé O sea, hacer lo que queráis Pero no, así no puede ser Yo no doy crédito lo que está diciendo este tío Pero no borres el vídeo O sea No, qué más, espérate No, no, bro, bro No, 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 no A todo el equipo ¿Qué hago, chavales? O sea, no sé qué hacer Dejadme abajo en los comentarios ¿Qué hago ahora mismo? Estoy mirando por si salen Están en nuestra oficina No sé qué estarán haciendo No sé si seguir grabando Pero dejadme abajo en los comentarios ¿Qué hago en este momento? ¿Y qué creéis ustedes de qué está pasando? O sea, no creo que hay algo ahí O no sé O sea, hay muchos tonteos Muchas cositas No sé, tío Así que, chavales Ya sabéis Todo el mundo suscrito Dadle un buen like Y si este vídeo es muy apoyado Voy a intentar descubrir Que hay ahí entre Maki y Tati La chica Así que, chicos Un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!